¡Ay mi madre! Yuno Colón para Lucha Libre Online y tengo el honor de entrevistar al campeón junior completo. ¿Ha dominado toda esta división? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú crees que se siente? ¿Verdad? Ser prácticamente la cara de la división es algo que yo nunca iba a pensar. WWE era de las compañías que yo pensé que menos me iba a llamar porque soy completamente lo contrario de lo que es un luchador típico. Como que el estándar de un luchador boricua, yo no encajo en nada ahí. Yo pensé que esta era de las últimas compañías que me iba a llamar y el hecho de que no solamente me llamaron sino que ya soy actualmente el campeón junior y que lo he tenido dolor dos veces. En verdad siempre es un orgullo. ¿Juanadías te recibió con los brazos abiertos? En verdad le quiero dar las gracias al público de Juanadías, nunca había luchado aquí, esta es mi primera vez. Y ahora se siente brutal sentir el apoyo de ustedes y espero seguir sintiéndolo la próxima vez que sigamos viniendo a esta cancha. Y regresamos el 12. Regresamos el 12. Así que aquí me van a volver defendiendo este título como siempre. Ahí llegamos. Te pregunto, ¿qué nombre? Porque tú has dominado toda esta división. ¿Quién te gustaría un reto? No sé, porque tú has dominado toda esta categoría. Bueno, pues eso, porque me quieran ver defenderse, lo dejo a los fanáticos que comenten con quién traen, con quién ellos me quieren ver defender este título. Porque, como dices, ya he dominado la división junior. Así que si ellos quieren ver a alguien, que se yo, androide contra Edrax o el hijo de la anisma o contra Forfistio o Mike Mendoza, coméntenlo. Dejense los a ver a la WWE. Grandes nombres. Interesantes. Así que, ¿cómo podemos conseguirlo en las redes sociales? Bueno, en Instagram es donde más activo yo estoy, donde más me pueden conseguir, es Android 787, pero también tengo el fanpage en Facebook, que es Android 787. Y tengo un Twitter, que es Android 787.5. Grandes nombres han mencionado. Android 787 y uno colón para lucha libre online.